El Banco de Desarrollo Productivo BDP en la gestión 2017 destinó poco más de 850 mil bolivianos en publicidad gratuita para promocionar los productos hechos con manas bolivianas de microproductores. Y lo que se quiere es democratizar los medios masivos de comunicación a micro y pequeños productores que no cuentan con estos recursos para poder promocionar sus productos. En dicho proyecto se beneficiaron 36 productores en la Ciudad de La Paz, 33 en Cochabamba, 9 en Santa Cruz y una suma de 10 entre los departamentos de Oruro, Potosí, Chuquisaca y Tarija. Nosotros hemos promovido a 88 clientes, de estos 67% eran manufactura, 30% en el sector agrícola y 3% en el sector turismo. Para esta gestión 2018 el Banco de Desarrollo Productivo destinará poco más de un millón de bolivianos para beneficiar con publicidad gratuita a micro empresarios en el territorio nacional. Y para esta gestión, para este 2018 nosotros planteamos apoyar a 148 beneficiarios, vamos a estar en 8 departamentos del país con 11 canales de televisión, 9 emisoras de radio y también en 6 ferias que vamos a apoyar. Los productores son beneficiados con publicidad en televisión, radio y medios digitales, así también como la asistencia a diversas ferias productivas. Los productores son beneficiados con publicidad en televisión, radio y medios digitales, así también como la asistencia a diversas ferias que vamos a apoyar.